Las personas en electrónica, sistemas, redes, en cualquier área en la que ustedes estén trabajando, se les facilita poder comunicar datos, fotografías, videos, sonido. De una forma más fácil, todo el sistema eléctrico que hay en este momento, sistema electrónico o eléctrico dispuesto a todo alrededor del mundo, a punta de dos dígitos, el uno y el cero, el uno y el cero. ¿Por qué? Porque el sistema binario, como maneja tan solo dos dígitos, eso se puede trasladar a alguna magnitud física a la que quieran, voltaje, corriente, resistencia, vibración, luz, óptica, calor, la magnitud que quieran manejar, diciendo o la hay o no la hay, o hay o no hay, pero hay qué, puede ser calor, hay calor o no hay calor, hay luz o no hay luz, hay sonido o no hay sonido, hay vibración o no hay vibración, junta de esos dos estados de una magnitud física, tú puedes generar comunicación, puedes generar forma de interactuar y enviar o enviar o recibir datos, video, fotografías, audio, o en datos una inmensidad grandísima de datos, ¿sí? Desde cualquier lugar del mundo hasta cualquier lugar del mundo. Por eso es la importancia del sistema binario, ¿sí? Entender nuestro sistema binario con el que nos comunicamos.